Seguimos ahora con el mercado inmobiliario chino. Los últimos datos de la Oficina Nacional de Estadísticas mostraron que los precios de las nuevas viviendas en China aumentaron un punto porcentual en el mes de octubre en comparación con el mes anterior. Esta cifra representa un aumento del 0,9% con respecto al mes anterior. Actualmente, los precios promedio de las casas nuevas en las 70 ciudades principales de China aumentaron un 8,6%, acelerándose desde el aumento del 7,9% en septiembre. Las cuatro ciudades más grandes de China, Beijing, Shanghai, Shenzhen y Guangzhou, no registraron cambios en sus precios mensuales promedio. Los expertos señalaron que gracias a los esfuerzos de los gobiernos locales, hay signos de una desaceleración en algunas partes del sector inmobiliario. Asimismo, agregaron que la expansión general de los precios todavía se encuentra en un rango razonable, y eso es exactamente una prueba de que el precio realmente está regresando a un camino saludable. CGTN en español.